Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos esta tercera edición. Bienvenidos a los marplatenses y también a todos los turistas que deciden elegir la ciudad de Mar del Plata para pasar estas hermosas vacaciones de invierno a la ciudad con muchísima gente en la calle, en los lugares cerrados, hay mucha gente recorriendo Mar del Plata y eso es una gran noticia. Muchísimos turistas de la provincia de Buenos Aires y también de otras provincias que disfrutan de estos días de vacaciones de invierno con los más chicos, por supuesto, muchos de ustedes en casa también mirando con los chicos también desde bien tempranito. Miren cómo disfruta la gente al aire libre en estas hermosas imágenes que nos regala Sergio Capra. Hoy tuvimos un lindo día, fresquito por momentos, pero la máxima llegó a 12 grados ocho décimas. Para mañana martes esperamos una mínima de 1 o 2 grados y una máxima de 13 grados, mientras que el miércoles promete ser el mejor día de la semana. Atención, la máxima del miércoles podría llegar a 17 grados. Lindo para disfrutar en estas vacaciones de invierno. A propósito, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la ciudad expresó su conformidad con respecto a la ocupación extrahotelera que se registra en la ciudad por las vacaciones de invierno. Viene bien, dijeron. Ya se notó el fin de semana buen movimiento y ya tenemos un 60% de reservas de alquiler, indicó el presidente de la entidad, Guillermo Rossi. Cabe recordar que a fines de junio desde el colegio se había adelantado que Mar del Plata tendría unas 20.000 plazas extrahoteleras a disposición de los turistas que quieran visitar la ciudad durante el receso escolar. Esperemos que venga. Muchísima gente, como viene siendo y como se vio durante el fin de semana, estuvimos recorriendo las calles de la ciudad de Mar del Plata y en este recorrido muchas personas deciden visitar el lugar más elegido por marplatenses, por turistas, como es el Paseo Aldrey. Y con las imágenes del Paseo Aldrey vamos a compartir el siguiente informe en la voz de Cristina Zaragoza. Comenzaron las vacaciones de invierno y en Mar del Plata, el sector comercial mantiene buenas expectativas con respecto a que la llegada de turistas pueda impulsar las ventas en la ciudad. Desde la UCIP aseguraron que generalmente la semana fuerte de las vacaciones es la segunda, por lo que calculan que con el transcurrir de los días las ventas irán aumentando. Por su parte, el presidente de Cameco Mar del Plata comentó que mediante una reunión que se realizó por la plataforma Zoom con socios de diferentes rubros, todos aseguraron que existe una expectativa muy amplia para estas vacaciones de invierno. Durante el fin de semana se pudo observar en los principales centros comerciales como las imágenes que estamos compartiendo del Paseo Aldrey, que siguen siendo algunos de los paseos más elegidos por las familias. La cartelera de cine tiene una variada y atractiva propuesta para toda la familia, especialmente para los más chicos, y el patio de comidas también se convierte en un lugar de encuentro. Por su parte, en los hoteles, la ocupación está superando el 40% en los primeros días del receso invernal y se espera que supere el 50% para la semana próxima. Sabemos la importancia que tiene el verano, los fines de semana largos y, por supuesto, las vacaciones de invierno en este resurgir luego de la pandemia que los comercios comienzan a recuperarse de a poco de lo que tuvieron que padecer durante estos prácticamente dos años. Y estuvimos hablando, como bien mencionaba Cristina en el informe, con Blas Taladrid, el máximo referente de la Unión de Comercio e Industria, que se mostró muy entusiasmado con lo que van a ser estas vacaciones. Bueno, estas vacaciones invernales que venían con una expectativa por parte de los comerciantes y sobre todo por los anuncios que había habido previos de diferentes instituciones en cuanto a los niveles de reserva, no se vio en un principio ratificada este fin de semana, sobre todo el día sábado, que se comportó como un sábado común, un sábado en todo caso de venta buena, pero no con la venta esperada para unas vacaciones de invierno. Y aparte aquí se vuelve a remarcar una cuestión que nosotros venimos diciendo desde hace tiempo, ¿no? ¿Cuál es el principal emisor turístico de la ciudad? Que es la capital federal y la zona de Lamba en primer término y luego la provincia de Buenos Aires. Porque no hemos visto la semana previa prácticamente turismo, Mar de Plata, muy poco turismo, sin embargo, dos tercios de las provincias ya estaban en vacaciones de invierno. Dos tercios de la provincia empezaron el once, las vacaciones de invierno, y esta que estamos ahora es su segunda semana y donde finalizan. Y sin embargo, lo que mueve el periodo invernal aquí en la ciudad de Mar de Plata son las vacaciones de invierno de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires. En esto no hemos visto todavía esa expectativa previa que había, que calculamos que se va a ir traduciendo en principio a lo largo de esta semana, principalmente el fin de semana intermedio de las vacaciones de invierno, que históricamente es el mejor fin de semana, y la segunda semana que siempre es más fuerte que la primera. Y hay que recalcar otra cosa, que es en este turismo de proximidad que nosotros vemos, es que la gente seguía muchas veces por el pronóstico extendido. Entonces aquel que miraba su pronóstico extendido para el fin de semana y veía que los días no iban a estar tan lindos en la ciudad de Mar de Plata, sobre todo el día sábado, por ahí cambian su día de vacaciones y la comienzan después. Ahora cuando uno ve el pronóstico extendido de esta semana, con dos días soleados, si bien las temperaturas no son altas, pero dos o tres días soleados, y donde algunos días nublados pero sin lluvia, es una buena expectativa para que se reciba gente de este turismo de proximidad que por ahí define el destino viendo también el pronóstico del tiempo. El sector hotelero, gastronómico, concuerdan también con que a partir del miércoles empezaría a llegar una gran cantidad de turistas. ¿Sirve en la ecuación general esta semanita de turismo o queda por debajo de las expectativas que había? Bueno, hay que ver, en realidad en eso debemos ser bastante prudentes y medir luego de que terminen las vacaciones de invierno, como nosotros lo hacemos habitualmente, medir cuál fue el desempeño en principio de las vacaciones de invierno. Por un lado objetivamente y por otro lado subjetivamente en base a estas expectativas previas. Sí me parece que en esto nosotros lo que debemos volver a hacer hincapié y volver a trabajar es en generar políticas de promoción de la ciudad que vayan más allá de lo que es la capital federal y la provincia de Buenos Aires, que planteen el resto del país y para esto también es importante la interconexión que tenga la ciudad, como venimos desde hace tiempo insistiendo, y sobre todo la interconexión aérea con las diferentes provincias, otras provincias que son emisoras de turismo como pueden ser todas las provincias del norte, fundamentalmente Córdoba, Tucumán, Mendoza, Salta, otro tipo de ciudades que hoy no está viniendo toda esa gente a Mar del Plato, o es muy poca la gente que se ve y que debería ser mayor. Calculemos que para nosotros ver y decir, bueno, hay gente en la ciudad, necesitaríamos arriba de 100.000, 120.000 personas. Y por lo que ha trascendido, por lo menos por algunos medios periodísticos que hemos visto, se hablaba de una ocupación del 40-50% de una capacidad hotelera de 30.000 plazas, porque hay muchas plazas que no abren en las vacaciones de invierno, aquellos hosteles de menos estrellas y de las extrahoteleras también una ocupación inferior a lo que se esperaba. Esperemos que en estos próximos días recibamos un mayor flujo turístico que esto repercuta ante las ventas. Y por supuesto que fuimos a buscarlos a ellos, a los verdaderos protagonistas, los turistas que eligen la ciudad, hay dos formaciones de trenes que llegan a Mar del Plata todos los días y allí estuvimos con Betiana Pereiro que realizó el siguiente informe. Luna es frío y soleado en este mediodía en la ciudad de Mar del Plata y estamos recibiendo a la gente que llega desde otros lugares hacia la ciudad de Mar del Plata, porque una de las atracciones turísticas que tiene la ciudad es la llegada en tren, porque tiene una economía muy importante para aquellas familias que son numerosas, a muy bajo precio o a un costo razonable, pueden llegar a la ciudad de Mar del Plata. Buen día, ¿cómo le va? Recién llegaditos de dónde? Lomas de Zamora. ¿Y vinieron a pasar unos días a Mar del...? Sí, una semana. Ah, bueno, ¿muchos días? Sí, bastante. ¿Y ya tienen planificado qué es lo que van a hacer? ¿Va acá el caballero? Caminar. Caminar por la costa, no me digas. Es hermosa, Mar del Plata, lo mejor que tiene es caminar y comer bien. Bueno, y vacaciones de invierno siempre es divino, porque más allá de la gente que viene, no es tanta como en verano, ¿no? Claro, más tranquilo, tal cual. Paseando. ¿Cuántos vinieron? Seis. Ah, son un montón. Somos numerosos. Bueno, importante el tren a la hora de ser tanto, ¿no? Sí, a parte económico. Económico. Y se viaja bien. Excelente. Cómodo. ¿Y con chicos muy chicos, qué edades? Mi nene de seis y las chicas tienen seis, diecisiete. Allá todos se ríen, no sé por qué, les da vergüenza. Les da vergüenza. Pero después van a querer pasarlos en la tele. Ay, mirá, mi señor es en la tele. Pero mirá, lo vamos a grabar. ¿Lo grabamos? Dale, dale. Allá. Allá. Bueno, caballero, ¿a dónde va a llevar a la familia? Las chicas van a declarar acá. ¿Pero dónde va a llevar usted la familia? ¿Ustedes dicen el soporte acá? No, me lleva a ella. Todo lo dirige. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cuántos vinieron? Acá estamos a cuatro con la abuela, mis hijos y nos quedamos hasta el jueves. Ah, ¿y tienen lugar donde estar o alquilar un hotel? No, vamos a un hotel, sí, sí. Ah, bueno. Y ya la van a pasar lindo, seguramente. Venimos a disfrutar de esta hermosa ciudad. ¿Y cómo se hace? ¿Se planifica cómo? ¿Se ve cuáles son las alternativas para visitar? ¿Se le pregunta a los amigos a dónde fuiste? ¿Qué te parece mejor? No, no, ya hace muchos años que conocemos la ciudad y entonces recorremos, paseamos, disfrutamos. ¿Se repite en lugares? No, este año no. Vamos a conocer otras cosas. ¿La señora cómo le va? Bien, muy bien. Qué paqueta la señora, ¿eh? Siempre elegante usted, me parece. No sé. Fashion, total. Bueno, con la valijita, cuesta. Valija, el bastón. ¿Qué pasa? Que no tiene nadie que la ayude. No, mi amiga, pero no. Ay, bueno, ¿vindieron las dos juntas? Sí, pero nos espera otra familia en el departamento, ahora vamos para ahí. Ah, o sea que bueno, tienen un lugar donde alojarse. Hace poquitos meses estuvimos. Hace poquitos meses estuvimos. Somos fanáticas de Mar del Plata. Segundo bloque de noticias, nos vamos al Consejo Deliberante porque hay novedades. Interesantes e importantes en torno a los decks, a los decks gastronómicos que sirvieron en algún momento para los locales gastronómicos y que la presidenta del Consejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, prorrogó hasta el 31 de octubre del 2022 la vigencia de dos ordenanzas que regulan el funcionamiento del programa municipal Corredores Gastronómicos, a partir de las cuales se instalaron decks gastronómicos en la vía pública como forma de afrontar las restricciones sanitarias en época de pandemia. La decisión se dio a conocer a través del Decreto 201-22, que ahora deberá ser convalidado por el resto de los concejales. A través de él se extiende la vigencia de la ordenanza que en septiembre del 2020 dio el marco general para el funcionamiento de decks y de la ordenanza que autorizó al Ejecutivo a otorgar permisos para la colocación de decks en espacios de estacionamiento para los locales gastronómicos, cervecerías, bares, heladerías, frentistas, sobre la calle Olavarría entre Alberti y Rodríguez Peña. Para tomar la decisión, Sánchez Herrero destacó que las ordenanzas propician la resignificación de los espacios públicos, generando mayor disponibilidad para el desarrollo de la actividad gastronómica, contribuyendo con la reactivación económica del sector y modificando el aspecto y la movilidad urbana. Además, resulta esencial sostener en el contexto vigente actual una continuidad de apoyo a los locales gastronómicos, cervecerías, bares y heladerías, dijo la presidenta del Consejo Deliberante. La extensión tiene plazo hasta octubre porque se especula contar para ese momento con una nueva ordenanza que regule a los corredores gastronómicos en base a un proyecto que el Ejecutivo presentó en mayo por el cual se busca consolidar el programa Comemos Afuera. Cambiamos de información, nos quedamos en Mar del Plata. En las últimas horas le contábamos lamentablemente de la muerte de una mujer a causa del monóxido de carbono. Su pareja salvó su vida de milagro, fue hospitalizado. Y en torno a todo este tema es que recurrimos a Rodrigo Goncalves, quien es el máximo referente de Defensa Civil, para que nos brinde recomendaciones. Es un hecho lamentable que nos conmueve a todos, que es parte de lo que venimos trabajando con otras áreas con el fin de evitar este tipo de cuestiones, no solamente con otras áreas, sino también con ustedes, los medios de comunicación, para que la gente entienda el daño que puede ocasionar el monóxido de carbono. Y bueno, eventualmente en la jornada del día de ayer sucedió un hecho lamentable donde una persona de 45 años ha perdido la vida, otra persona fue hospitalizada y bueno, se encuentra en observación, con una mejoría por lo que nos han podido decir. Pero bueno, es un hecho, vuelvo a repetir lo que te digo, lamentable, que nos conmueve y que bueno, que nos da fuerzas para seguir adelante y para intentar evitar este tipo de cuestiones que afectan a muchos vecinos. ¿En esta ocasión fue por el uso de salamandras? Sí, exactamente. Nosotros hemos establecido no solamente una campaña de concientización importante, sino también protocolos de acción que tienen que ver con el trabajo mancomunado que realizamos con las fuerzas de respuesta y también con la empresa Camusi. Se pudo verificar que el domicilio no tenía gas natural hace algunos años, que el método de calefacción era, como bien decís vos, la utilización de una salamandra, que fue finalmente la que ocasionó esta acumulación de monóxido de carbono y este perjuicio para estas dos personas que vivían en ese hogar. Siempre es importante recalcar, ¿no? Los métodos de prevención, el hecho de tener apenas un poquito la ventana abierta, ¿evita que sucedan estas cosas? Mirá, la verdad que sí, la verdad que tenemos que continuar con estas recomendaciones, porque bueno, este es un caso más para Mar de Plata, uno de los tantos que tiene el país, lamentablemente. Hemos tenido también intoxicaciones que no han llegado a situaciones tan graves, pero que también han generado perjuicio, y lo que decís vos me parece que es muy importante, la ventilación cruzada, dejar algo abierto en los ambientes cerrados que permitan una renovación del oxígeno, porque sin duda que cuando cerramos todo herméticamente y tenemos acumulación de monóxido de carbono, terminamos con estas particularidades, ¿no? Siempre sondear lo que tiene que ver con las llamas de cualquier elemento de calefacción, que tiene que ser de un color azul, que eso nos va a permitir visualizar que no tenemos monóxido de carbono, que tenemos una combustión completa, porque la combustión incompleta ya se torna de color amarilla esa llama, y ahí podemos tener problemas. Así que me parece que son los dos consejos que podemos dar, que son los más fáciles, que son los más cercanos a la mano de cualquier vecino, seguir trabajando, seguir concientizando, no solamente en lo que tiene que ver con el monóxido de carbono, sino también lo que tiene que ver con los principios de incendio, y los incendios de domicilios que se vienen generando lamentablemente en la ciudad de Mar del Plata, producto de la mala praxis, la mala utilización de elementos para calefaccionarnos, así que me parece que son los dos desafíos que tenemos de acá por delante, y poder continuar este invierno, muy fresco por cierto, con olas de frío que se hacen sentir, pero que tenemos que evitar que terminen con consecuencias como la que estamos hablando. A continuación vamos a compartir dos historias dramáticas ocurridas en las últimas horas también, un incendio en una casa en Quintana al 5000 por un lado, y por otro lado la historia de un policía que le salvó la vida a una nena que se había asfixiado con un caramelo, una nena de cuatro años, lo compartimos. Una casa del barrio Bernardino Rivadavia se incendió este sábado a la tarde, y en el lugar fue necesario el trabajo de los bomberos para evitar que el fuego se expandiera hacia viviendas lindantes. El hecho ocurrió alrededor de las 17 horas en un inmueble de la calle Quintana al 5000, por motivos que son materias de investigación. Personal del cuartel Monolito acudió al lugar junto a los policías de la comisaría cuarta, y se iniciaron las tareas para apagar las llamas. A pesar de la gravedad del siniestro, no se registraron heridos ni víctimas fatales. En cambio, los daños materiales fueron totales. Otro hecho que ocurrió el fin de semana estuvo relacionado con el efectivo de prefectura que le salvó la vida a una nena de solo cuatro años que se estaba asfixiando porque se había atragantado con un caramelo. El hecho ocurrió cuando una patrulla de la fuerza fue alertada de que una menor que se encontraba en el barrio San Martín requería atención inmediata por un ahogamiento. Actuando rápidamente, el ayudante de segunda Federico Gauna, el cabo primero Gastón Ríos y el cabo segundo Gabriel Arrúa se dirigieron al lugar que estaba ubicado en calle Génova al 5900 y ubicaron a la niña junto a su madre. Mientras dos de los efectivos contenían a la mamá, que presentaba una crisis nerviosa, Arrúa logró que la nena expulse el caramelo que le estaba ahogando, desaustruyéndole así las vías respiratorias. Superada la emergencia, la madre llevó a su hija al hospital para su mejor atención. Felicitaciones para esos policías que realizaron un gran trabajo y la importancia de saber y de conocer maniobras de RCP, maniobras para evitar este tipo de asfixia, la verdad que reiteramos las felicitaciones. Y seguimos compartiendo todo lo que es noticia en la ciudad de Mar del Plata, esta etapa de receso invernal se aprovecha y mucho en la ciudad para trabajar, por ejemplo, en este caso sobre casi 40 establecimientos que necesitan obras. Estuvimos en contacto con Eva Fernández, quien es consejera escolar, y nos contó específicamente las tareas que están llevando a cabo en la escuela especial número 504. En particular en la gestión pasada fui varias veces a la plata llevando a la carpeta y por supuesto en esta gestión, ya con un gobierno que tiene fuerte compromiso a resolver los problemas históricos justamente, como lo venimos contando, está por un lado a largo plazo, mediano a largo plazo, está en proyectos de la subsecretaría de infraestructura, la obra de reemplazo del edificio de ellos. Es un edificio que está en la calle Bolívar, es un edificio que hay que tirar abajo y levantar uno nuevo, básicamente, pero lo bueno de este edificio es que está muy cerca de la biblioteca del Topalante, está en una zona céntrica, la verdad que va a ser una respuesta definitiva a esta escuela, que es una escuela única en toda la región, una escuela para disminuidos visuales. Y una escuela también adaptada a sus necesidades, porque hoy donde estamos alquilando, que también hemos tenido inconvenientes para poder llevar adelante el pago y demás, no es una escuela que está en condiciones, como les digo, hace más de 10 años están estudiando ahí estos chicos y chicas, y si bien son grupos chicos, porque estamos hablando de 30 estudiantes nada más, ellos necesitan un espacio acorde a sus necesidades. Así que en el transcurso, mientras tanto, digamos, junto, a mí me toca contarlo, pero somos un montón quienes estamos a cargo de gestionar, junto con Jefatura Distrital, Subsecretaria de Infraestructura, todo el Consejo Escolar, de todos los signos y partidos políticos, la verdad estamos todos acompañando, o la gran mayoría de nosotros al menos, acompañando para la búsqueda de una solución transitoria, hasta la definitiva, que por supuesto es la vuelta a su edificio en la calle de Bolívar. ¿No se renueva el alquiler en el mismo lugar? La propietaria dijo que no y ni siquiera nos dejó arreglarlo, la verdad que fue un disgusto para nosotros como consejeros escolares encontrar la noticia de que ella no solamente no quiso renovar, sino que tampoco quiso que realicemos las reparaciones para poder llevar adelante las mejoras, y la verdad que esto sucede cuando tenemos edificios alquilados, y la verdad que hay que decir que somos uno de los distritos que menos edificios alquilados tiene en toda la provincia de Buenos Aires, en Olavarría hay más de 20, por ejemplo, la verdad que es muy importante el impacto que tiene, y bueno, nosotros progresivamente estamos buscando soluciones porque tenemos terrenos y hemos ofrecido distintas alternativas a distintas comunidades educativas para llevar adelante proyectos, bueno, en definitiva, hoy para esta comunidad en particular la solución tiene que ser esta, y bueno, también en los espacios de cogestión junto con los sindicatos, las cooperadoras y demás, establecemos todos los acuerdos para que llevemos adelante las mejores soluciones posibles para que estos chicos y chicas se les esté garantizando el derecho social a la educación, que ese es el compromiso y responsabilidad del Estado, independientemente de lo que no hayan hecho muchas otras gestiones, ni siquiera el Ejecutivo Municipal, que no llama, que no acompaña, que no participa, que no suma, que no invierte, por ahí vemos al Intendente Montenegro en los actos de las escuelas provinciales, pero la verdad todavía estamos esperando que digan que hasta el Fondo Educativo, y esa es la verdad, somos un equipo de trabajo ocupándonos del sistema educativo provincial, gestionando muchísimas cosas solos, cuando vemos cuáles municipios como el de Mar Chiquita o el de Alvarado, que están inaugurando edificios propios gracias a un Intendente que se pone a la cabeza de las necesidades de las comunidades educativas. Así que la verdad que esta falta de acompañamiento y de gestión del Ejecutivo Municipal nos atrasa realmente muchísimo las posibilidades de resolución de lo que es que es un montón, es un montonazo. Así que, si bien desde el Estado venimos muy atrás, estamos progresivamente dando respuesta, como les decimos, a problemas históricos. Nuevo bloque de noticias, la información nos traslada hasta las playas del norte, más precisamente hasta el portal web del diario La Capital, para ver esta siguiente información que dice, ya se trabaja en las playas con miras al enduro. ¿De qué se trata esto? Es la cuarta edición, la primera que se va a realizar en Mar del Plata, anteriormente se hacía en la ciudad de Necochea, con vistas a la mega competencia de motos y cuatriciclos. Atención, a desarrollarse el sábado 30 y el domingo 31 de julio, se iniciaron este lunes los trabajos de movimiento de arena en las playas del norte. Desde muy temprano, personal y maquinarias del envial, bajo la supervisión de autoridades de la Asociación Alta Velocidad, realizaron los primeros trabajos para la diagramación de la pista, en principio la construcción del circuito, propiamente dicho, debería estar concluida en un lapso de 8 a 9 días, aunque esa evolución obviamente depende de los factores climáticos. Allí vemos algunas imágenes que vamos a compartir a continuación, con mayor exactitud, porque no a todos les gusta este tipo de trabajos que se están realizando, por ejemplo, el colegio de arquitectos, que alertan sobre este tipo de movimiento de arenas que pueden ser perjudiciales. Como vecinos de la zona norte y como integrantes del colegio de arquitectos del Instituto del Hábitat y del Territorio, vemos con preocupación lo que está pasando en las playas del norte, que se ha programado una carrera de motocross, de enduro, desde la playa de San Sebastián hasta la calle Acevedo, son 5 kilómetros de carrera, donde se está trabajando con material vial del envial, justamente municipal, en el movimiento de arena, el corrimiento de algunos de los lugares que son de naturaleza, de los pocos lugares de naturaleza de la zona norte, como los médanos con uña de gato, que es la que hace que la arena no se mueva del lugar, que los médanos se fijen, y se está trabajando con una pista para, tenemos entendido, para más de 300 motos, que van a correr entre el 30 y el 31, en un circuito urbano, donde además está prohibido por ley nacional y provincial la circulación de vehículos motorizados en la playa, o sea, la misma municipalidad que es coorganizadora de esto, está violando leyes nacionales y provinciales, con una ordenanza que además no fue avalada por el Consejo Deliberante, cualquier uso de espacio público debe ser pasado por la aprobación del Consejo Deliberante, y además vemos con preocupación del abandono que tiene la zona norte, hace años que se viene reclamando, y lo hemos reclamado desde el mismo colegio, pluviales ha descubierto que salen en las playas, ausencia de infraestructura, y hoy sorprendidos con una enorme cantidad de maquinaria del envial, bajando a la playa a hacer trabajo justamente para un emprendimiento privado, después de nunca haber bajado, yo vivo en la zona y nunca bajado maquinaria, a hacer ningún tipo de trabajo hoy, me sorprendí y dije, qué bueno, están limpiando, no, era que estaban haciendo un circuito de enduro en pleno centro de la ciudad, ¿no? Los turistas y las morepetencias tampoco pueden transitar por la zona, ¿no? Exactamente, se están anulando todas las bajadas a la playa pública, porque es justamente donde están los espigones, que están las escaleras, las pocas escaleras y en mal estado que tenemos, están haciendo las rampas para donde hacen los saltos, las motos para el circuito, y ese movimiento de arena, que son miles de metros cúbicos de arena que se están acumulando, es uno de los recursos más escasos en la zona norte, es una zona muy degradada por la erosión costera, cada sudestada se lleva arena acá, y acá la están moviendo con motoniveladoras, con topadoras, que no sabemos después de la carrera de enduro, cómo volverán al estado natural, además hay cosas que ya se perdieron, ya han removido montones de pequeños médanos que tenía esta zona, con esta vegetación autóctona, que no sabemos si se va a recuperar, no sabemos si estas cosas después que pasan, cómo se recupera eso. Hablamos de un reclamo de choripaneros en la puerta del municipio, cortaron la calle pidiendo ser regularizados, y que se los incluya en este sistema de food truck, que tanto se está utilizando en la ciudad. Nosotros somos choripaneros, y hemos peleado por una ordenanza, el cual salió hace varios años, pero salió con muchas restricciones, y no solo eso, sino que incluso alcanzando todos los requisitos que nos pedían para los módulos, después no nos otorgaban lugares de trabajo, y todos los lugares eran en la periferia que nos otorgaban. Y bueno, con el tiempo hemos visto que, por ejemplo, en las plazas que muchas veces hemos pedido para poder trabajar, se nos fue negado, y a otra gente se le ha otorgado permiso, y no entendemos por qué. Y aún así, en este momento, el concejal Nicolás Lauría está impulsando una reforma en la ordenanza, que va a permitir el ingreso de muchos otros food truck, del sector privado, y no así, nosotros seguimos sin tener una respuesta por parte del Consejo Deliberante, y bueno, hoy venimos a reclamar porque queremos que se nos incluya en la mesa de trabajo, queremos tener representantes nuestros que defiendan los puestos de trabajo de los compañeros, y bueno, y hoy estamos manifestándonos por eso, porque nos sentimos que de parte del Consejo Deliberante no nos prestan atención, no nos dan la importancia que nos merecemos, y bueno, hoy vinimos a protestar, y lo vamos a hacer de la manera que sabemos hacerlo, trabajando. Hablamos de la segmentación de tarifas, este trámite que se realiza de manera virtual, y desde la ANSES local comunican que a partir del próximo 25 de julio, las personas que no lo sepan hacer de forma virtual se pueden acercar a las oficinas. Hoy comenzamos en las diferentes oficinas de ANSES a tomar la solicitud para otorgar turnos que se están dando a partir del 25 de julio para poder hacer de manera presencial la inscripción y la segmentación de las tarifas energéticas. Nosotros hoy de temprano hemos comenzado a dar algunos turnos que se van a estar dirigiendo a partir del 25 de julio de manera presencial para poder anotarse. Pero todos sabemos también que desde el día viernes se empezaron a anotar las personas con DNI que terminan en 0, en 1 y en 2. A partir de mañana las personas que terminan en 3, 4 y 5. Y después del 23 de julio y hasta el 26 de julio las personas que tienen DNI que terminan en 6, 7, 8 y 9. Eso se puede hacer a través de la página de Mi Argentina, www.argentina.gov.ar barra subsidio se pueden anotar directamente y no tienen que hacer ningún trámite presencial. Pero aquellas personas que no desconfían de los trámites presenciales o desconocen o no tienen oportunidad o no tienen internet en sus dispositivos móviles lo pueden hacer dirigiéndose ya nuevamente lo digo a partir de hoy a las oficinas ANSES para que se les estará otorgando turno que lo podrán empezar a tener a partir del 25 de julio. Bien. O sea que siempre es de acuerdo al final al último número del documento y no es libre como para que entre cualquiera el día que lo necesite. A ver. Cualquier persona con cualquier finalización de DNI en las páginas tanto en ANSES de manera presencial puede ir ya hoy y se le va a dar un turno que va a ser a partir del 25 de julio. Cualquier finalización de DNI. Lo que estamos... Lo que está haciendo hoy en la página de argentina.gov.ar es entregar ya el subsidio directo o receptar el pedido de subsidio a los números que terminan entre 0 y 2. Son en estos días. Y como dije más temprano luego vienen 3, 4 y 5 y desde el 23 al 26 de julio desde el 6 hasta el número 9. Esto es para solicitar el subsidio a través de las páginas de internet. De manera presencial en nuestras oficinas ANSES puede ir cualquier finalización de DNI. Últimos minutos y antes del cierre le vamos a compartir a todos los marplatenses y también a los turistas. ¿Cómo va a estar el clima mañana? ¿Y por qué no? El resto de la semana. Pero comenzamos hablando de mañana martes que tendremos una máxima de 13 grados una mínima de 3. Cielo parcialmente nublado viento del noroeste. Repetimos entonces para mañana martes esperamos 13 grados de máxima. Y también vamos a repasar cómo va a estar el clima a lo largo de la semana porque el miércoles promete ser el mejor día de la semana. Mire qué lindo sol. Una máxima de 17 grados. Es hermoso. El jueves tendremos una máxima de 16 una mínima de 7. El viernes la máxima será de 12 grados y la mínima de 4. Y el sábado tendremos una máxima de 15 grados y una mínima de 5. Pero también a todos los turistas que deciden elegir Tandil por ejemplo les vamos a contar que en Tandil mañana esperan 4 grados bajo 0 de mínima. Muchísimo frío. La máxima será de 13. En Miramar esperan el 0 de mínima y 13 de máxima. Necochea tendrá 13 de máxima y 1 grado de mínima. Y Pinamar espera temperaturas similares con 0 grados de mínima y una máxima de 13 grados. Y con esta información nosotros llegamos al final de esta tercera edición agradeciéndoles a todos ustedes que nos dejan ingresar donde estén. Y por supuesto invitándolos a todas las ediciones del día de mañana y a la programación muy rica de ganarlo. Que tengan una linda noche y que terminen el día con una sonrisa. Que ya no entendías nada de esta situación Que la noche era perfecta para estar con vos Tuviste la triste fortuna de haber cometido un acto de amor No